Ya tenemos en la línea al senador Héctor Larios Córdoba, él es presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria. Senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué representa esto del tratado y cómo lo ven ustedes desde el Senado de la República? Bueno, lo que hubo en la firma, en la conclusión de un artista en periodo, el tratado empezó como en el 2007 con cuatro países, y terminó de negociarse ahora en el 2016, de manera que se firmó este jueves en Nueva Zelanda y ahora viene el proceso de ratificación de los países. ¿Qué significa? Pues significa que entre 12 países que representan poco más de un tercio de la economía mundial, con el 37% de la economía mundial, se integran, rompen sus fronteras comerciales, para poder comerciar libremente sin arrancerles la mayor parte de los productos, solo se reservan muy poquitos. Y esto para México significa incorporarse en este bloque, poder importar con mayor facilidad los bienes intermedios que utilizamos para producir, los artículos terminados que exportamos, mercados donde podemos exportar nuestros artículos terminados, nuestras materias primas, nuestros productos agropecuarios, significa una enorme oportunidad y retos para todos los sectores de la economía. Claro, sin lugar a dudas, un mercado y un potencial tremendo. Senador, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que abundáramos sobre el tema, porque sin lugar a dudas, hay mucho de qué hablar si me lo permitieras. Con todo gusto. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas dado tu apreciación desde el Senado de la República. ¡Gracias!